Muy buenas tardes a todos y todas. Con el permiso de la mesa directiva, me permito presentar la siguiente iniciativa. Yo, Dana Feliza Ramírez Saldaña, en mi calidad de ciudadana y como representante del Distrito 9 del Parlamento de Mujeres de Quintana Roo, de la decimosexta legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, y con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción cuarta, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, artículo 68, fracción cuarta, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, artículo treinta y seis, fracción cuarta, y artículo cuarenta, de reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo. Me permito someter a la consideración de este Congreso del Estado la propuesta de la siguiente iniciativa, por la cual se solicita, se ha considerado dentro del presupuesto de egresos del Estado de Quintana Roo, la creación de un hospital de salud mental enfocado a atender la salud mental de las niñas y mujeres en el Estado. La salud mental es un concepto que si bien refiere una rama de la ciencia médica, desde una perspectiva integral y de desarrollo humano, implica el bienestar personal y la aceptación de la capacidad de crecimiento y realización a nivel emocional e intelectual. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, define a la salud mental como un estado de bienestar en donde el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede presentar las tensiones de la vida diaria, además de ser productivo y contribuir con su comunidad. Las enfermedades mentales representan una afectación y un cambio a nuestro entorno, que tenemos que librar cada día una de las personas que padecemos en su momento alguna enfermedad de salud mental. Está presente en toda nuestra sociedad en mayor o menor medida y afecta a la población sin distinción de edad, sexo o condición socioeconómica y sus consecuencias se reflejan en el ámbito personal y familiar. Por ello, la importancia de reconocer y procurar brindar una buena salud mental es esencial para una adecuada integración social y de convivencia familiar. Hoy vengo a ser la voz de cada una de estas personas que hemos estado viviendo alguna enfermedad mental, que sepan que no están solas, que la oportunidad de estar en esta tribuna es para mí, para pedir por ellos, para que nuestros legisladores y nuestras autoridades sientan la necesidad de legislar más en la salud mental, ya que en nuestra actualidad quienes necesitan este tipo de atención tienen que trasladarse de su lugar de origen hacia otros estados, lo cual genera gastos de tralado y estancias para ser tratados. Y esta enfermedad no afecta su capacidad de construir y sostener una vida familiar, laboral y educativa. Uno de los hospitales de salud mental más cercanos se encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatán. Es por eso que estoy segura que la salud mental es lo más básico para reestructurar nuestro tejido social. Que para asegurar que los derechos humanos sean tutelados en forma expedita y oportuna, propongo ante esta tribuna lo siguiente. Adición de la fracción séptima al artículo sesenta y siete de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo. Considerar en su momento la aprobación del presupuesto de egresos del Estado de Quintana Roo. Destinar presupuesto a la Secretaría de Salud para la creación de un hospital de salud mental en nuestro Estado. Por lo antes he expuesto y convencida de merecer la aprobación de este honorable Congreso por los beneficios que conlleva para el Estado en relación a una salud digna, la presente iniciativa es asegurar la oportuna y eficaz defensa y protección de los derechos humanos de todos los habitantes y todas las habitantes de Quintana Roo. Es cuanto. Gracias.